La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque Él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, querido hermano, la palabra nos habla del testimonio de Jesús. Nos dice que Juan era la lámpara, pero Jesús es la luz, la luz eterna, la luz que no se apaga, el domingo sin ocaso. Y tristemente muchos estudian las Escrituras sin conocer a Jesús. Hablan de ella sin conocer a Jesús. Y lo que buscan y que Jesús condena en el Evangelio de hoy es la fama, el reconocimiento personal, el que lo sigan. Hermanos, los cristianos no estamos para seguir hombres. Estamos es para seguir a Jesús. Y aquel que hable de Jesús debe buscar hacerlo para que sigamos a Jesús, no para seguirlo a Él. Qué triste es que muchas personas ponen su fe en un hombre, y más aún, la ponen en un pastor, protestante, evangélico, de diferente denominación, cuando no son los enviados realmente de Jesús. El Señor quiere invitarnos hoy a cuestionarnos, ¿creo realmente en Jesús? Si lo creo, conozco su palabra. ¿Tú conoces la palabra de Jesús, la palabra de Dios? Es triste que muchas personas se hagan llamar católicas y ni siquiera conocen la palabra de Dios. Y luego llega otro, les lee unas citas y se cambian de religión. Hoy Jesús nos cuestiona, nos interpela porque quiere salvarnos. Y nos pregunta, ¿realmente crees en mí? ¿Realmente crees en Jesús? Que tu testimonio hoy sea de creer en el Señor. Y aprovecha esta cuaresma. Aprovecha para leer, para formarte. Aprovecha para compartir con tu familia. Aprovecha para orar. Siquiera un Padre Nuestro y un Ave María cada día. Aprovecha para crecer. No te olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Yo tengo un amigo sacerdote y esta que hoy día me gusta. Más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.